¡Madre mía! ¡Uh! ¡Pull jugando dentro y de una manera excepcional! La piña para la VP que sabe que está cerca Aún así se ha llevado la kill Se ha llevado la segunda, ha encontrado bomba ¡La tercera! ¡Madre de Dios! ¡Este hombre que se ha llevado cuatro ya! ¡Buscando el Ace! ¡Queda Robson! ¡Como encuentre gol! ¡Pero qué ha sido todo esto! Eh... Ha sido increíble ¿Cómo ha pasado de estar en la zona de herida Para Planet Key De parecer que Nato iba a hacerse un Ace Con el...